Colócate, auriculares, manito. Por otro lado, también quiero darles antes una información muy importante que sé que a más de uno le va a importar. Comenzamos con la información. Primero que nada quiero decir que Paquito va a tener una nueva skin de rango épico, la cual va a ser referenciada 100% a Manny Pacquiao, el boxeador legendario filipino. Va a tener un coste de 899 diamantes, la primera semana salida va a tener un 30% de descuento y la fecha de salida va a ser del 13 de abril. Pero lo curioso de esta información por la cual la traigo al canal es que va a estar disponible solo se va a hacer una skin exclusiva para Singapur, Indonesia, Malasia y claramente Filipinas. Pero muchos me están diciendo para qué me das esta información si no me la voy a poder comprar o no me la van a poder regalar, de qué me sirve. Tranquilos, si ustedes van al Discord oficial de Mobile Legends o van al Customer Service y preguntan si el VPN es de uso legal, con ir al Discord ahí mismo lo dice. Pero si quieren cerciorarse para una persona real que les diga la verdad, van al Customer Service y preguntan ¿el uso de VPN en Mobile Legends es legal, es bañable? Y te van a poner si es legal, no es bañable. Por lo que ustedes el día de la fecha de salida, 13 de abril, pueden ponerse el VPN en Malasia, Filipinas, Indonesia o Singapur y comprar esta skin que va a estar exclusiva por un tiempo limitado. Punto número 2, pero no menos importante. Esto tiene que ver con Vexana y con Faramis. Para muchos héroes ultra mega hiper olvidados, para otros héroes que los llevan en el corazón, bueno, estos dos muchachos van a tener, muchacho y muchacha, van a tener un revamp muy muy pronto. Confirmado por Daphrix Kuhn y Cyanidex que son los leakers, o sea los filtradores de Mobile Legends. Esta es la segunda información y ahora sí comenzamos con el rework de Karina. Y acá tenemos gente a nuestra tan amada Karina con su rework. Claramente la presentación que ustedes están viendo en 3D no es del rework, sino que es de la anterior Karina. La que ven a la derecha, la muchacha, la carta esa, sí es del rework. Claramente le faltan las sombreras y demás, pero pronto lo meterán en el servidor avanzado. De momento tenemos lo que sería al héroe en el campo de batalla terminado, finalizado con el modelo final y a sus nuevas habilidades y todos los cambios que conlleva, ¿bien? Así que comencemos hablando de sus nuevas habilidades. Bien, comencemos con la pasiva llamada Combo de Sombras. Esta pasiva queda exactamente igual, no tiene ningún cambio, se las recuerdo. Después de atacar un objetivo dos veces seguidas, el tercer ataque de Karina infligirá daño verdadero extra al objetivo, que es igual al 13% de los puntos de vida perdido del enemigo. Queda igual. Y ahora sí hablemos de lo que sería la primera habilidad llamada Baile de la Navaja. Y quiero que presten muchísima atención porque es un tanto diferente y complicado de comprender a primera vista. Dice, Karina entra en el estado de Baile de la Navaja, en el que florece sus cuchillas gemelas repetidamente para aumentar su velocidad de movimiento en un 25% y dura 3,5 segundos. Hasta acá todo igual. ¿Ok? Luego, y ahora viene el cambio importante, dice, Durante este tiempo puede bloquear todos los ataques básicos basados en proyectiles. A la vez lanza una espada sombría que hace 150 más un 45% total de daño mágico a su atacante cada vez que recibe un ataque básico. Paro y explico. Cada vez que nosotros tengamos la primera habilidad activa y no hayamos utilizado ese ataque básico que hace daño mágico, cada vez que la tengamos activa y estemos en modo inmune a ataques básicos, cada ataque básico que recibamos le va a rebotar al enemigo que nos lo dio y le va a hacer daño mágico. ¿Bien? Por otro lado dice, iniciar un ataque básico o asalto de las sombras, que es el ultimate, corta el efecto de baile de la navaja, o sea, corta esa inmunidad a los ataques básicos y aumenta el daño mágico del próximo ataque básico de Karina en 160 más un 55% del total de daño mágico e inflige un 40% de ralentización durante un segundo. Y por otro lado, el tiempo de restablecimiento o de enfriamiento de esta habilidad cuando matábamos a un enemigo o asistíamos, ya no existe más. Ahora, esto va a ser así, activar combo de sombras, o sea, la pasiva, cada vez que nosotros activemos la pasiva, el cooldown de esta habilidad se va a reducir en un segundo. ¿Bien? Y ahora toca hablar de lo que sería la segunda habilidad, llamada Danza de la Muerte. La segunda habilidad queda casi exactamente igual, lo único que cambia es lo mismo que ha cambiado en la primera habilidad, que en vez de restablecerse por completo esta habilidad, cuando matamos o asistimos a una kill, lo que sucede es que se va a restablecer a mediado que vayamos utilizando la pasiva. Es decir, que cada vez que el combo de sombras sea activado, va a reducir el tiempo de reutilización de la segunda habilidad en un segundo. Lo mismo sucede para la primera habilidad, pero la descripción de la segunda habilidad sigue siendo que Karina ablande sus espladas gemelas, realizando 280 más un 115% del poder de daño mágico a los enemigos cercanos. Y por último tenemos justamente el ultimate, llamado Asalto de las Sombras, y acá viene lo chidinio. Karina ataca al héroe enemigo y realiza 300 más 100% del total de poder mágico e inflige una marca de sombra, dejando una apariencia de sombra que se coloca detrás del enemigo durante 5 segundos. Esto es muy importante. El tiempo de enfriamiento de esta habilidad se restablece cuando el objetivo con la marca de sombra muere. Utilizar de nuevo esta habilidad, sí, vamos a poder tocar dos veces esta habilidad. Dice que Karina viaja rápidamente a la ubicación de la apariencia de sombra que dejamos detrás del enemigo, realizando 440 o 595 como máximo, en máximo nivel de poder mágico, con un crecimiento de 162%, a todos los enemigos que se encuentren a su paso. O sea, no es que nos teletransportamos, nos desplazamos a una velocidad alta, y todo lo que se encuentra a su paso le realiza este daño. Este daño va a ser correlativo a la vida que tenga el enemigo. Mientras menos vida tenga el enemigo, más daño le vamos a hacer. La verdad, increíble. Ahora sin más, vamos al gameplay de Karina. Bien, comenzando con lo que sería la pasiva de Karina, tenemos este efecto que van a ver a continuación. Ahí lo muestra. El primer ataque es este, el segundo ataque es este, y el tercer ataque es el daño verdadero. Acuérdense que este daño verdadero va a stackeando mediante menos vida tenga el enemigo. Sería la primera habilidad, la voy a mostrar en distintos formatos para que vean varias peculiaridades de estas, y una cosita que olvidé mencionar al principio del video. Bien, primero que nada, la primera habilidad dura esto, y el efecto de animación que tiene es el siguiente, como lo pueden ver en pantalla. Para la reutilización de esta habilidad, recuerden que mientras más veces combinemos, va a hacer que el cooldown de la misma se vaya reduciendo y reduciendo y reduciendo y reduciendo y reduciendo. Básicamente funciona de esa manera. Pero, una cosa que quería comentarles y que me había olvidado, es que si nosotros utilizamos la primera habilidad y queremos atacar a un enemigo, vamos a poder atravesar cualquier tipo de estructura. Ya sea una torre, ya sea una pared, ya sea el muro de Grog, cualquier cosa nosotros vamos a poder atravesar. El rango que tiene es este que ven acá en pantalla. Nosotros vamos a poder atravesar sin ningún problema al objetivo, mientras, claro, esté nuestro rango. Con lo que respecta a la segunda habilidad, queda exactamente igual. No hay ningún, ningún cambio. Lo que yo pude apreciar que parecería, parecería, no lo sé, es que como que tiene un poquito más de rango, tal vez sea solo mi impresión. Y con lo que respecta a su tiempo de enfriamiento, recuerden que stackeando lo que sería la pasiva, reducimos un segundo el tiempo de espera. Lo mismo sucede, como dijimos anteriormente, con la primera habilidad. Por eso es, para mí, desde mi punto de vista, está mucho mejor que antes, en cuanto al tiempo de restablecimiento de las habilidades, porque esto hace que no tengas que gastar sí o sí el último para que se te restablezca la primera y la segunda, sino que simplemente con la pasiva ya restablezcas la primera y la segunda. Bien, ahora toca hablar de lo que sería el último. El último tiene exactamente el mismo rango y seguramente se estarán preguntando por qué coloqué cuatro leilas. A continuación lo voy a explicar rápidamente. Para utilizar el último, una cosa muy importante, recuerden que al colocar una sombra, lo voy a mostrar con una leila aparte para que ustedes lo vean. Vamos a poner acá un bot normal y colocamos una leila. Esta leila va a ser nuestro objetivo, ¿eh? Fíjense que colocamos la sombra que se encuentra acá. Si nosotros volvemos a tocar el último, vamos a atravesar todos los objetivos que tengamos enfrente e ir nuevamente donde se colocó esa sombra. Esa sombra no va a estar por encima del héroe enemigo que le hayamos ultiado, va a estar por detrás. Por eso es muy importante saber dónde metemos el último para que quede en una posición buena y nos favorezca. A ver, voy a dar el ejemplo correcto. Supongamos que nosotros queremos ultiarle a lo que sería esta leila que está acá, ¿no? Le metemos el ulti, nos vamos para atrás y una vez tocamos nuevamente el ulti y ahí se restablece. Y sucede esto con el ulti, o sea, se restablece, ponemos de nuevo la habilidad, vamos con la primera y ahí está. ¿Eh? Es prácticamente sencillo. Prácticamente sencillo. Y muchos me dirán, pero Pre, así parece como si Karina estuviese peor. No, te puedo asegurar todo lo que quieras, todo lo que quieras que Karina está ultra OP con este cambio. Ultra OP, pero ultra OP. Porque tiene atravesar muros con la primera, el ulti doble escape. Porque te puede llevar de una TF a otra y de un objetivo perdido a un objetivo de salida. Ya que no se te queda stackeado en la cabeza del enemigo, sino que se te queda stackeado en la sombra. Por ende, puedes hacer lo que quieras. O sea, puede estar la sombra escondida en un bush y vos utilizas el ulti, te vas a ese bush y te vas escapando con la primera para otro lado. La verdad es que, desde mi punto de vista, le han dado a Karina lo que le faltaba. No tiene un dash nato, porque no tiene un dash, es verdad. O sea, atraviesa los muros, pero para atacar a un objetivo, no tiene un dash nato. Pero sí tiene una movilidad aumentada y bastante. Y eso me parece que es un gran, grandísimo logro. Grandísimo, grandísimo logro. No sé, opinan ustedes qué les parece. A mí, sinceramente, me vuelve loco. Lo digo en serio, o sea, no estoy exagerando ni nada de eso. Pero a mí me vuelve loco. A mí me vuelve loco. Yo estoy esperando el momento para poder utilizar a Karina 3 en rank, en lo que sea, y ver qué tan OP está. Lo digo de verdad, porque no lo sé, no lo sé. Yo creo que va a haber counters, sí, como siempre hubo counters de Karina. Pero creo que ahora va a estar más difícil aún counteriar a Karina. Y eso sí, el nivel de dificultad de uso del héroe ha aumentado, eso es verdad. O sea, ahora no es tan tan easy de utilizar como antes. Ahora sin más, en cuanto a información del video del día de Today, me despido. Comenten cualquier duda que tengan, la voy a tratar de responder. Y no olviden, muchachos, como siempre digo, seguirme en YouTube para mantenerte informado. Y también seguirme en las redes sociales. Así que bien gente, este fue el video del día de Today. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Si es así, no olviden dejar su rico línea, venoso, venoso, like. También suscribirse al canal y activar la campana para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo. Y si no es así que YouTube te avisa, pues te invito a que me sigas en las redes sociales. Especialmente que te unas al servidor de Discord, donde ahí te arroba especialmente a vos y a cada una de las personas que se unen. Avisando exactamente al momento que subo video nuevo. Ahora sin más, me despido por hoy. Nos vemos en la próxima. Y como les digo, simple man, tenganse en la fucking bitch lo que pree. Juega a tres. Una partida a tres. Arracha, chau.